Decirle a usted, la verdad solamente, la verdad hay nada más que la verdad. Bueno, mataron a un muchachito ahora en el Hoyo de Bartola, en Gurabito. Lo mató la policía, dicen que era un atracador, pero vamos a esperar porque la cosa no está muy clara. El Ayuntamiento de Santiago está quebrado. Tenía un déficit, es decir, gastó más que lo que tenía de 16 millones de pesos. Está tan quebrado el Ayuntamiento, a ver Martín lo que habló, que le debe 16 millones de pesos al Banco de Reservo. Es decir, que gastó 16 millones de pesos el mes pasado, más de lo que tenía. Porque se lo han robado todo. Cállense ahí. Se han robado todo el dinero. Y entonces, es una barbaridad. Oiga bien, gastó más de lo que tenía 16 millones de pesos el mes pasado. Este mes, el déficit es posible que llegue a 25 millones de pesos. Pero, ¿qué es lo que hace el dinero si no construye? Apenas recoge la basura en una parte así del centro de la ciudad. No hace donaciones. No paga becas. No da una receta. ¿Y qué hace los 160 millones de pesos al mes? Se lo roban. Se roban la mayoría. Él tiene que gastar 53 millones de pesos en construcciones. ¿Usted ha visto una construcción de Abel Martín? ¿Usted no lo ha visto? Y los 53 millones de pesos se desaparecen todos los meses. 53 millones de pesos al mes. Y entonces estamos frente a una alcaldía quemarada. Ni hablar de los servicios públicos. Por ejemplo, como el tránsito. Me dice un amigo mío, que vendedor, que vino a trabajar hoy a Santiago. Dice, encontré un solo tapón. Desde que crucé el monumento, un solo tapón. Dice, mi hijo, tú no sabes nada. No supervisan nada. Pero robar sí. Robarse el dinero del ayuntamiento, sí están dispuestos todos los días. El ayuntamiento de Santiago recibe prácticamente un millón de pesos diarios. Más de un millón de pesos diarios. Cobrándole a los vendedores de la calle. Legal. Más de lo que les roban a los haitianos y a los dominicanos que andan ilegales. Estamos frente a una vaina dolorosa. Trágica. El ayuntamiento nunca se había visto en la situación financiera que está hoy. Como decía anoche, en el documento que le hablé, sobre las sobrevaluaciones de las obras, que la declaran en dos y vale ocho y se cruzan con los cuatro. Pero en la sala de capítulo aprobó ocho. Cuando van a pagar, dicen los técnicos, por aquí dice uno que vale un precio y aquí me sale otro precio en la factura. No, páguenle. Tengo documento de eso. Y el que lo quiera se lo mando. Pues lo tengo aquí en el celular. Es una banda de delincuentes que dirige el ayuntamiento de Santiago. Una verdadera banda de delincuentes. No hay un día que yo no reciba una queja, una denuncia, un robo, un maltrato. Pero sobre todo, un robo. No hay un día que no se roben uno o dos millones de pesos con el ayuntamiento de Santiago. No entiendo. Ojalá, si es que son serios los técnicos de la Cámara de Cuentas, lo que van a encontrar ahí en Macu y Cacata, si no se venden porque esos técnicos son peleleístas, y A.B. Martínez es peleleístas, lo protegen o se venden como buenos peleleístas. Pero si son técnicos calificados que no son de ningún partido y hacen una verdadera auditoría, ¡ay, eso está podrido! Pero podrido, podrido en lo extremo. Y entonces, señores, esto es una barbaridad. Lo que estamos pasando los santiagueros con dos mentes retorcidas, un general que lo único que sabe es buscar bocinas, y un alcalde que es un... ni sé ni cómo definirlo. Santiago está en su peor momento, en su peor momento, lleno de delincuentes, y un alcalde que no hace absolutamente nada, pero absolutamente nada. Las calles están llenas de hoyos, y eso no es función de obra pública. Obra pública tiene la función de la carretera y autopista troncales. El bacheo de las calles, esos son los ayuntamientos, y así está establecido la ley 176, y los ayuntamientos tienen, como es el Santiago, un departamento de bacheo para tapar hoyos. ¿Usted ha visto ayuda? A ver Martín, le está poniendo un hoyo. No es solamente el déficit que gastó 16 millones por encima de lo que tenía en la cuenta de bancos de reservas, sino el que está quebrado. Pero ¿y dónde está el dinero? ¿Qué es lo que ha hecho? Porque no ha hecho una obra, no construye. Dios mío, virgen de los encaramados, apéame rápido, porque el corazoncito me va a matar. ¿Cuántos delincuentes? Repito, el ayuntamiento está dirigido por una banda de delincuentes. Yo te lo pido ahora. Te lo pido ahora. Vamos con la nueve. Entonces, unos ciudadanos se dirigen, si no, esta ciudad está cayendo a pedazos. Esta ciudad es un desorden de marca mayor, porque ni siquiera ordena nada. Aquí se construye donde quiera. Aquí se hace una urbanización donde quiera. Aquí se construye una torre donde quiera. Aquí se hacen edificios sin parqueo, como el caso de los jardines y Villa Holga, que no se puede vivir, que antes eran urbanizaciones distinguidas para vivir. En los jardines y Villa Holga no se puede vivir. Eso es invivible, porque cambió el uso del suelo. El uso del suelo era habitacional, familiar, y ahora es comercial. Y en una casa, ahora hay un negocio. Por eso que se tiene un parqueo para dos caras de la familia, ahora tiene un negocio para diez clientes o veinte. porque el ayuntamiento no es capaz de ordenar ni siquiera una calle. Ordenar no, robar sí. Este país está lleno de ladrones desde la cabeza hasta los pies. Un país tan hermoso, una ciudad tan hermosa, una ciudad tan encantadora. Santiago es un amor para vivir, o era. Ya se está poniendo como la capital invivible. Setenta rutas del concho. ¿Por dónde que era una ruta del concho? No sé. Nada. Se están robando el dinero de manera vulgar a lo claro en el ayuntamiento. A lo claro. Todos los funcionarios tienen empresas con testaferros haciendo negocios en el ayuntamiento. Yo estoy cansado, como decimos así. Yo estoy degañitado, un bebo muy viejo, degañitado diciendo esta vaina que los mismos contratistas y suplidores del ayuntamiento son los mismos funcionarios, con empresas con testaferros, con familiares, con amigos. Entonces, ya está bueno. Tenemos que enfrentar esta barbaridad del ayuntamiento de Santiago. ¡Gracias!